...nacionalmente esta intervención... ...que son los campeones, se atendieron a los leones de Yucatán en su momento. Se atendieron. Sí, se los atendieron. Es que Yucatán era el equipo más sólido del campeonato. Sin embargo, Puebla pues tiene un play-off extraordinario. Y hablar, felicidades para ellos. Gracias, Toño de Valdés.